Y ahora sí, estamos de vuelta, se nos va la primera partida con una gran sorpresa, un Leviatán que se alza muy, pero muy fuerte en este split, la tenemos a Vox ahí tratando de volver. Es que una gran sorpresa al ideal, hay que decirlo. Pero sí, terminamos siendo una gran sorpresa, un split. Chicos, mapa selección por parte de Five Power, Leviatán termina sentenciándolo en un 13 a 2, con una defensa implacable, ¿no? O sea, no había manera de que pudiera ingresar Five Power, le costó muchísimo tener esa lectura de esa primera mitad del mapa, con unos fundamentos muy on-pay por parte de la escuadra de Leviatán en lo que era la defensa, buenas micros que supieron manejar, que supieron llevar a cabo y no dejándole lugar a Five Power de que pudiera atacar. Después, el resto, el cambio de lados, ya también tener todo ese boost y esa diferencia de rondas a tu favor, termina posicionando a Leviatán con este gran, gran marcador. Y bueno, Mel amasó, ¿eh? Mel con 23 eliminaciones sale sumamente positiva. La verdad es que fue tremendo lo que estuvo haciendo con esa Viper, haciendo como esto, sobre todo el lado defensor, toda la presión que recaía la Viper acompañada de Nati, por supuesto, y Jotaru junto con la Race y, en este caso, el Bridge. Hay gente sumamente clave en este mapa que le sacaron mucho provecho, cómo estaban posicionadas y, por supuesto, con suquita habilidades. Y no pudo hacer absolutamente nada Firepower. Me gusta mucho lo que fue este Leviatán. Me es encantado. Bueno, hay un proceso de aprendizaje, que es lo que hablábamos un poco en la prueba de Leviatán, porque tiene muy buenos elementos, ¿no? Hay un saludo también a Mati, el plantel técnico Minakama, que está haciendo un trabajo increíble ahí con Leviatán. Pero es esto, o sea, creo que el trabajo ha sido una evolución muy, muy grande. Luis, ha estado lindo haberlo visto un par de semanas anteriores, dado, en este caso, cómo viene la tabla, Cantor. Sí, la verdad, sí, me hubiese gustado, ¿no? Recordemos que igual, también por tema de mapas y de rondas y todo ese rollo, y University se va a quedar con esa plaza para poder pasar los play-offs. Y ahora es un Leviatán que cambia también su estructura, su composición de agentes, no, pero sí su estructura dentro de este split, porque hay que recordar que cuando jugaban split en contra de Visa Crew Blaze, Nati jugaba con la Viper y ahora es Mel, la que aparece con la Viper. Es decir, sacan por completo a la Jet y meten a Reis en manos de Nati, y funcionó, básicamente funcionó, ¿no? Le sirvió bastante bien. Yo creo que igual también jugar sin la presión de sí o sí tener que clasificarse, sino salir a desarrollar su juego, es algo que le vino bastante bien a Leviatán, que en esa primera mitad, siete rondas al hilo, muy fuertes, contundentes, constantes también, desde la defensa le sirvió. Y que al final hicieron ver muy incómodos a un Firepower, que, bueno, trató de levantarse, pero ya creo que era también demasiado tarde, como que Leviatán agarró la confianza y dijo, bueno, aquí tenemos también el set de recursos para poder dejar atrás a nuestro rival, y así lo encontraban también. Mel, entonces, con Viper como jugadora destacada, casi 400 de ACS, no poco, Crono. Sí. No, para nada. Gran logro por parte de Mel. Y también destacar el trabajo de Ataraxia, porque una de las cosas que hablábamos en la previa, y que fue parte de nuestra narrativa, que cuando teníamos el Head to Head, decíamos, nos hubiera gustado ver un poco más de esa Ataraxia, tal vez dentro de lo que eran los mapas, y creo que tuvo un gran desempeño, ¿no? Sobre todo dentro de este split, y con las primeras sangres. Me gustaría tener un desglose de las primeras sangres de lo que fue por parte de Ataraxia, ¿no? Porque veíamos que en las stats decían, creo que había una diferencia de 11-4 en lo que eran las primeras sangres, pero Ataraxia tuvo mucha participación, sobre todo cuando la escuadra de Far Power intentaba ir por el side de A. Ella estaba on point ahí con la mira, siempre las terminaba parando, les terminaba frustrando los planes a las chicas de Far Power, y tenía mucho, mucho P. Así que también destacar el trabajo, ¿no? De esta sentinela, porque así como también a veces decimos, bueno, nos falta ver un poquito más, o queremos ver un poco más, o demás, o también le damos al reconocimiento merecido por el P que tuvo a una jugadora como Mel, también destacar esto, ¿no? Y ahora sí, tenemos el segundo mapa, que es ni más ni menos que un Lotus, y es el pick de Leviathan, porque no nos olvidemos que Leviathan le saca el pick a Far Power. Sí, vamos a ver entonces cómo va este Lotus, como bien tú mencionabas. Me gusta ver Lotus en el sur, lo vemos muchísimo en el norte, pero en el sur no lo logramos ver, no logramos visualizar tanto. Acá vemos un poco lo que son las combinaciones, una composición sumamente agresiva de parte de Far Power en base a la neón que ya hemos visto específicamente en este mapa, una composición un tanto más antigua, ¿no? Que habíamos acostumbrado cuando se piqueaba mucho más el Lotus, y del otro lado una composición que ya hemos visto más estándar de parte de Leviathan. Así que, ojo con el Gecko, con el Bridge y la neón, que van a poder descontar muchísimo junto con la paranoia de Zeus. Y es un mapa, ¿no? Es un mapa que, bueno, no se ha visto en este año, por lo menos en ninguna de las dos escuadras, así que podría ser una sorpresa. Me gusta, me gusta. También como ahora toman como por esa apuesta arriesgada. Quiero ver qué pasa con la neón en manos de Lin, porque es una gran jugadora. Ya creo que nos quedamos también sin adjetivos también para poder definirla. Pero me gustaría ver qué pasa también con este Leviathan. Quieren también llevarse esta serie y yo siento que tienen también recursos para poder hacerlo. Ya se dieron cuenta que pueden hacer muchísimo daño. Ya se dieron cuenta cuáles son los... La quea Firepower. Así que es momento de aprovecharlo. Puede ser el 2-0. Me gusta, me gusta. Sí, totalmente coincido con lo que decís de la Nier, ¿no? Y esto para cerrar, creo que es la primera neón que tenemos dentro de este... de este 2024 en Game Changers, ¿eh? Es la primera vez que la hemos piqueada, me parece. Así que... Sí, es la primera vez. A prestarle atención. Ahora sí nos vamos con Mila y con Thaís del otro lado para que nos relaten qué va a suceder en este Lotus. Va a haber neón, entonces Thaís. Tenemos la primera niña. La Mila del año pasado estaría muy feliz. Pero ahora no. He cambiado. ¿Pero Thaís? He recapacitado. Yo voy a llorar eso. Ahora es reina con el pelo de reina. Es fácil la gente devalora. No me diga... Yo no soy creyente, yo soy creyente. Dime qué pelo tienes y te diré quién eres. ¿Quién soy? La Thaís tiene a lo cortecito Niki-Nikon, loco. Pero a gente, a gente, a gente. Ah, Fade. Ah, sí, sí, sí. Me dio un poquito por Sage, pero creo que sí, sí. Fade, Fade. Está bueno con el color, ¿eh? La verdad que sí me voy para ese lado. Me gustaba mucho Fade. De hecho, en un tiempo fue mi main. Pero bueno, necesitaba algo un poquito más agresivo, así que, bueno, elegí SkyTar. Eso, bueno. Creo que tiene gato. Fade tiene todos gatos, por eso me encanta. Sí, es muy linda, Fade. Es muy linda. Yo quiero ver más Fade en esta partida. Vamos a ver, vamos a ver, entonces Neon en manos de Lin, como lo había mencionado. Ah, sí, sí, tenemos Fade. Loco, estoy ciega. Tenemos a Lin con Neon y cuidado porque hay mucho dominio. Hay mucho dominio para ambas escuadras en cuanto a Compos, por ahí podríamos tener agresividades. Parte este Lotus, selección de Leviathan, defendiendo justamente la Leavianeta atacando Firepower y un ataque silencioso. Casi, pero casi imperceptible. Pero aún así, medio se lo huele la escuadra de Leviathan y están empezando a accionar los comandos. Ahí está, entonces abriendo las portitas, abriendo a la acción para Eastside. Ya solamente una jugadora de la defensa para sentarle que al asunto y es nada más y nada menos que Nathie. Mel está aportando a la doblista ahora, así que podría aportarse todavía mucho más adhesiva. Fantástica, aprovecha al carnalito para que haga la chamba, planta al Spike y lo recoge de nuevo. Ahí tenemos una disputa que sea, pero tal vez un poco más difícil para el escuadra de Leviathan. Ay, el casco que la acaba de vivir no te lo puedo creer. No, como no se murió, pero Flossy ahí estaba con la doble bien pendiente a lo que podían ser sus posibles víctimas. Nathie, que está tratando de correr, escapar del peligro. Le patina, ¡fíjame lo maldito! Lina, entonces, con la baja certera, Yassi y Ataraxia respondiendo y no pasa nada porque solo queda la controladora de la escuadra de Leviathan contra tres fuerzas supremas de Fair Power que vienen súper enojadas. Se lleva una, pero ¿a qué costo? Porque la primera se queda para Fair Power. Ahí está, entonces la definición nos dijimos, entraban, estaban bastante bien, tenían la comodidad justamente numérica por supuesto de no haber parecido en el intercambio y también tener una entrada muy limpia y el control justamente de los aires, cosa fundamental que también podría desfavorecer lo que es la rotación de la escuadra de Leviathan, pero tenemos una ronda en la que ellas no eligen forzar, así que van a guardar para la Wii, van a jugar una ronda completamente económica frente al escuadra de Fair Power que tiene hasta Phantom, Phantom, Bulldogs, Ghost en el camino también, juegos ligeros y pesados, utilitarias para todas, no les falta más nada, así que una pelea que puede estar nuevamente a Ford Square de Fair Power y lo más decisivo va a ser en la ronda de Bobby. Exactamente, hay que ver qué pasa justamente en la siguiente, pero ahora puede pasar cosita, siempre hay sorpresa, siempre hay sorpresa en esta ronda, quién sabe, el 1 a 1, it's real, pero va por ahora no, por ahora no, por ahora se mantienen las distancias, Fernandito que está haciéndose esperar, está esperando ser lanzado por su portador, porque con este caso, pero es que no hay dominio todavía, solo quieren ver hacia dónde pasarse, la van a jugar por ala, lanzan este manto tenebroso, la cortina que todavía no es accionada, hay unas balas por ahí recorriendo cierto sector y Fantastic que se lleva la primera eliminación a su haber, levantan ahora así la cortina, puede que sea la zona de árbol justamente la sediada y no te puedo creer, Ataraxia por la espalda, alcanza a llevarse la baja de Flowsy, sentinela por sentinela, increíble, 7 vida tiene Yashi en esta oportunidad y en el 4 para 4 se complica las cosas con el plantel. Ay, esta dos en el Spike ha sido planteada, van a comer las rotaciones de más poquito, vamos a salir a 24 de vida, todavía, ah, me encanta el chat, dicen Tyson Viper, bueno, Viper Vibes, es porque me viste la cara de tóxica o qué, está, por el pelo, por el pelo, por el pelo, está bien, me iba un poquito más que con la, si me hago la coleta parezco un poquito más sage, pero, mandale nomás, mandale mecha que me lo corto ahora para ser Viper, ah, cuidado el link con la rotación, la tiene y no más aprovechaba justito, 24 de vida igual uno para cuatro y ahora soy un poco más complejo porque el tiempo también escasea, difícil de poder remontarlo, por lo menos tal vez conseguir alguna y si Frank sería lo más adecuado, pero ahí está su kill, así que me parece que ahora debería retroceder porque se le acercan todas las rivales, está muy muy heavy la cosa, la puede agarrar, se la lleva Rashi, finalmente, y la ronda para la squad de Firepower. Segunda entonces, es esperable con lo que fue la ventaja armamentística, pero, ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno, la compra completa, aparte por ahí hay una definitiva ya disponible, que es la de Fantastic, esta paliza, este tiburoncín, y tremendo, lo que hacía Ataraxia localizando la espalda del lurker, el lurker siendo lurkeado, me encanta, simplemente metáforas, pero acá también después llevándose la baja de Fantastic pone las cosas muy a favor de Leviathan y estaba complicado independiente del plante, así que nada, NT aún así, me gusta porque esta ronda, a pesar de que debería ser la full para Leviathan, man con escudos ligeros y hay Bulldogs que pueden ser buenísimas en esta ocasión, ojo, mero como corre, mero como persigue el pescado, ahí está, explotaba, pero no encontraba a nadie, empieza a comer terreno, línea en esta oportunidad y es que cuando empiezan a provocar a la escuadra de Fair Power, ellas van a responder, por lo cielo se pone y justamente alcanza a esquivar la bala, Nati que no fue lo suficientemente rápida en esta ocasión, Ataraxia, que está atrapada en el alto tenebroso, Thais, y de momento no hay planta de la Spike. La recabacitó muy fuerte la escuadra de Fair Power, ella maneja esta ventaja en una ronda de Bui para los rivales, así que es un muy buen comienzo y además llega a plantarle Spike, eso es lo que parecía, a través de los frenos, Mel es el otro lado, doble eliminación, y aunque no lo vimos, si Mel estuvo presente, estuvo ahí, le tira el boom, aparece el vértigo, no termina por interceptar, el plantado en un momento, pero es un fake, para obligar a salir a la defensa de ese lugar tan cómodo, es el 3 en contra de 2, y ahora sí se tiene que mandar, Mel va a estar esperando, uy, como se le regalan a Mel, aprovecha la triple QL, pero por las espaldas estaba Flossi, no limpio, por favor, escuchó las balas de Hassi, pero no se percató, de que la tenía por las espaldas, yo no puedo creer, estaba mirando también a la rotación de parte de Jutar, uno pudo con ambos ángulos, es ronda de Libetan, rondita entonces, para la Levy, la primera a su haber, y bueno, hay que tener atención con esto, porque hubieron eliminaciones, entre otras cositas, pero ya se están acercando a un ciclo óptimo de definitiva, si te das cuenta, hay dos para la Ataraxia, para Killio en este caso, también dos para Mel, dos para Jassi, por ahí se puede generar, digamos una dinámica interesante, entre este tridente, y hablando de tridentes, me gusta este tridente, que está teniendo la Levy, tan de la Raze, la Fate y el Omen, siento que pueden controlar súper bien, y jugar en torno a eso, la Killio entonces, que se queda como ancla, y de rotación justamente, está Nati, buscando lo que puede ser, esta efectividad, dentro de la defensa, Nati que vuelve entonces, a su rola habitual, con esta Viper, que tanto hemos visto, y lo mismo Mel, que vuelve a ser la duelista, hablando de Nati, llevándose a la contraria, llevándose a Lynn, por supuesto, trataba de hacer la entrada épica, pero terminaban frenándole en seco, el resto de su escuadra, quedaba sola, a merced del enemigo, lanza por ahí los vulgores, se te pega rápidamente, cae poco, cae la réplica, rescatan lo que es la Spy, que se llevan a dos, en contra de ellas, mientras que está justamente, el plan de la Spy, por parte de Rechi, la definitiva que es accionada, vamos con el ojito, para sacar información, igual muy bien, cerraba, entonces ahora, con esta jaula, así hernética, parece que tiene todo controlado, la squadra de Firepower, con esta ventaja, podría manejar de nuevo, su dominio dentro del marcador, y romper un poquito, con esta ruptura, con la aparición de sus rivales, que bien sacaron, con este primer, va a pasar en el con todo, dice que tenía por interceptar muy bien, para poder comer estos, usar el bienes en las actuaciones, ñañañañan, rellego la primera, con la segunda, con la terrasina, venga la mano de Infrantastic, ese cierre, a favor de la squadra de Firepower, con el 3 a 1, 3 a 1, el marcador, simplemente bonito, el juego que estamos viendo ahora, por parte de Firepower, en el ataque, bueno, a ver, recordar que Lotus es un mapa atacante, técnicamente, y lo están, lo están encontrando, están generando estrategias, que por ahí, están arruinando un poco, con los planes de Leviathan, a mí lo que me preocupa, es el cambio de lados, porque si responde con lo mismo Leviathan, es otra historia, y por lo mismo, que tiene que hacer Leviathan, para cerrar esta serie 2-0, es básicamente, no ceder tantas rondas, en esta primera mitad, y jugar a full, en el ataque, en el cambio de lados, pero aún así, Firepower, bien emprendidas, vienen con una charla tremenda, después de la derrota de Split, así que me imagino, vienen enojadas también Thais, si, si, fue una derrota bastante fuerte, así que tiene que mantenerlo con todo, arrancó muy bien, muy grande, guarda de Firepower, con confianza, y Flossie castigando, como siempre, como de costumbre, con esta doble eliminación, pasa de gola paranoia, no termina por impactarle, a triple kill de Flossie, ahí estamos arrancando, demasiado bien, claramente tienen muy buenas compras, que son superiores a las pistolas, pero Flossie no se cansa, de castigar 4k game, pero igual tenemos todavía, Flossie en T5, de vida, mucho para pelear, a Talesi que se la tiró, desde la zona de caída, y ahora acá la van a tener, totalmente dilatada, la Sierra Fantástica, es el 4-1, para la squad de Firepower, 4-1, se ponen tres rondas, entonces a la cabecilla, y Firepower que está, no sé, jugando un juego, muy táctico, muy lento, que si bien, por ahí puede tener a veces, sus complicaciones, le evitan a veces, saca estas primeras bajas, responden super bien, a los intercambios, a los fragueos, y Flossie que está haciendo, también un papel muy bueno, como Lurker, dentro de la partida, y Fantastic, que tiene un rol, también super fundamental, que es con el carralito, que le ayuda mucho al plante, que por ahí, tienen ese primer tercio, de la ronda ganado, entonces bien, bien ahí, tenemos un timeout, por parte de Leviathan, esperable, después de lo que estamos viendo, donde si bien, en su mapa selección, se está complicando, se repite un poco, lo mismo del split, pero con los roles inversos, sí, sí, ahí tienen que empezar, a meter un poco más de presión, la verdad, tiene mucho potencial, el score de For Power, me gusta la remontada, que viene pegando, claramente, le pudo haber afectado, de alguna manera, la presión que sintió, en la partida anterior, como para que ahora, la levante de una forma, muy buena, con todo, hubo una charla, en el pase de ese primer mapa, a este segundo también, y ahora, la partida más allá de eso, igual estadísticamente, se viene dando bastante pareja, en eliminaciones, en presencia también, Leviathan, no se está quedando atrás, pero es muy importante, que empiece a levantar, esta ventaja, que la empiece a mantener también, porque recordamos, que Leviathan, demostró una seguidilla, de rondas consecutivas, demasiado fuerte, un cambio de lado 10 a 2, que fue brutal, demasiado bestial, así que es muy importante, que For Power, igual siga marcando la distancia, porque si en cualquier momento, Leviathan, le puede alcanzar. Así es, y ahí está entonces, la secta de osos tácticos, no, en realidad, es la secta del chat, haciendo sus copypastres, para bufear a, alguna de las jugadoras, están tratando de bufear a Lin, y parece que lo consigue, porque se lleva una baja, entonces, hacia la otra duelista, hacia Mel, en esta oportunidad, con una menos, tienen que ver, como la planean ambas escuadras, no tienen a, lo que viene a ser, la race, y mucho menos, tiene la Flows, y que hacía, un trabajo impecable, como sentinela, así que, veremos que termina pesando más, Yassi, que no te lo puedo creer, puede pillar el timing, si viera para la izquierda, podría encontrar ahí, a su víctima, carnalito, que le planta la cara, no te lo puedo creer, localiza muy bien, lo que recha, su homónima, termina lanzando al vértigo, el flash, que termina siendo efectivo, Link que quiere comer, Link que está enojada, dice, no loco, yo no puedo ser la pena del bendigo, yo tengo que ser su alegría, y ahí está, entonces, buscando lo que puede ser la baja, pero no la encuentra, se echa por atrás la escuadra Leviathan, y creo que van a ceder la ronda. Ahí está, la clave está en ser pancito, Mila, en ser el pancito, vamos a seguir adelante, de toda esa partida, la verdad que viene muy bien, la escuadra de for power, tienen la comodidad, tienen las armas, eliminar a los rivales, ya por lo menos le quitan, esas dos armas importantes, y si tienen la chance, de volver a perseguir, también estaría muy interesante, sería un buff todavía mayor, descontar, y que no tenga la chance, de poder recuperar, ese armamento para después, están buscándolas, a ver si pueden encontrar, por lo menos la eliminación, pero están bien distanciadas, lo más cerca que pueden encontrar, esa de la ataraxia, el resto está bastante bien, para Day, y visitó para Lady for Real, que era compañera también de Flossy, y está acá por suerte, dándole su apoyo, así que saludito enorme para ella, 5 a 1, se empieza a distanciar, empieza a parecer fuerte, la Square for Power, lo viene manteniendo muy muy bien, Lady for Real todavía no presenta, ¿vendrá algún momento, algunas pausas, Lady for Real como para replantear, esta situación? O sea, ya tuvo pausa, ya tuvo la pausa, hace poquito, así que... Te juro que me la perdí, o fue que no se me hizo efectiva, entonces siento que no la hizo. Pasa, tranquilo, el efecto Mandela, las pausas, es súper común, no te preocupes, no son recuerdos vagos, tranquila, sí pasó, pasase, de hecho la ronda pasada, pero ahí está entonces lo que es, no, no terminaba de ser efectiva la pausa, pero, insisto, siento yo el cambio de lados, puede ser la oportunidad de Leviathan, el tema es que no tiene que pasar, lo que les pasó en el split, ya que terminó 10 a 2, y que después ya no había chance de dar la vuelta, un 7 a 5, incluso un 8 a 4, podría ser opciones para Leviathan, de poder remontar en el cambio de lados, ya después de eso se pone complicado, aún así, Far Power está teniendo un juego muy, pero muy digno, de admirar sobre todo, y bueno, cuidado con la cámara tremenda, a ver, es que las pilló infragante, y doxiadísima, se fueron loco, se echan por atrás, pero no tanto, al mismo tiempo la quieren pelear, pero la definitiva acá, el pescadito que quedó suelto, pum, pum, ahora sí, un jajón, atrapada, ayuda, ayuda, déjame pasar, déjame pasar, por favor, no me querís dejar pasar, ahí está, cuidado, porque el vulgar la terminaba cegando, el muro también, que termina siendo desplegado, mientras que caen todas las utilidades, quieren buscar lo que viene a ser esta zona de secret, y al mismo tiempo dominar el halo, quieren todas las chicas de Far Power, sí, ahí está, tienen que seguir metiéndole todavía el Power, ya la presiona, algo lo descontacturo al lugar, a pesar de las pérdicas del interior, eso sí me acordé, de razón, me puse a la de las estadísticas, viendo justamente el marcador, y me pifié, de que ni siquiera miré que estaban en pausa, pero sí, claramente a esta altura ya era bastante necesaria, se sentía justamente, esa diferencia muy grande, pero ahora son un poco los segundos, tienen que plantear, sí o sí, sí o sí, porque queda poco tiempo, van a salir con la definitiva, entonces rápidamente, la noche son las especiales, en realidad, la fecha me cayó en el piso, y ni el tiempo no alcanza, y el tiempo no alcanza, por el planteo de la fecha, tenemos la triple eliminación de parte de Nati, no queda absolutamente nadie, elimina muy bien con contundencia, lesbida tan, parece que ahora sí, se ve bastante reflejada la presencia, tienen tres definitivas, pero por lo menos una ronda más en el score, exacto, empiezan a sumar rondas, para lo que pueden ser, necesidades del futuro, cambio de lado, o sea, hay que cerrar esa brecha, en caso de que por ahí lo necesiten, y qué glorioso, tener una clase de tu equipo, y le voy a dar God, estaría lindo tener también, bundles de Game Changers, qué lindo sería, qué lindo sería un bundle de Crew Blaze, a pesar de que ya existe uno de Crew, estaría lindo también, pero ojo, cuidado, porque ya tenemos a Link de nuevo ahí, siendo de las suyas, provocando problemas, desposicionando a las rivales, quieren entrar al Z-Tice, y parece que van a con todo, sí, tienen casi todo dominado, por lo menos ya, un minuto 23, todavía tendrán tiempo de derrotar, si quisieran, y si quieren, no, desean, justamente ingresar acá, por este, me encanta el comentario de Ashley, que dice, siempre el pan nunca la pena, bueno, así, así como hay que jugar a este Gintender, pero tenemos ya, ojo, que tenemos a la espera, Hase adelantada, puede sacar información relevante, mientras tanto, Flossi termina cayendo en las manos, de esa contención que termina, pero no termina por ingresar, del fin de cuentas, la squadra de Fruit Power, con este tiempo que se demora, Marco, una especie de fake, que una especie de derrotación, pero era todo falso, con las expectativas que te marcó tu ex, pero lo cierto, es que en la partida, igual, vuelve en Duneo, a retomar desde su IDC, falso, más falso que el amor de ella, pero bueno, falso, falso, podría ser el tiro que vemos a continuación, a ver, prepárate, prepárate, porque acá, los tiros están on fine, no, no, no es falso, eso es totalmente verdadero, mi gente, ataraxeados, entonces, no, no, Lynn le frenó, entonces ahí, a lo que fue, ataraxia, 3 a 1, Lynn, ahora sí, momento Clash, momento de leerlo, voy por mi revancha, mamá me preguntó, ¿quién es Lynn? Yo le dije, para el ciego la luz, para el mendigo el pan, para el enfermo el alivio, para el guerrero su espada, para el triste la alegría, para Firepower la esperanza, y para el pueblo la libertad, si Lynn sufre, yo sufro, la concha, no puede ser, creo que la quema, esa persona, la termino, la termino nerfeando, dos veces, dos veces, no, no, ya no leo más, loco, yo quiero bufear a Lynn, y termino, provocando lo contrario, ya no quiero más, no, chao, renuncio, se dice, pena del mendigo, buf, y termina cayendo, de nuevo, por Lynn, basta, basta, pobre Lynn, no, de verdad, qué partida, qué planteamiento de este lado, qué fuerte, que se acaba de levantar, la score de la Gata, parece que le sentó, muy bien, al principio, la posa no se reflejada, en esa primera ronda, más si, de ahora en adelante, ya van dos rondas, con este gran domingo, con esta presencia, con el trabajo en equipo, para las rotaciones, totalmente efectivas, me cate ese moche, al perrito, así que tenemos 5, al 3, que es esa ventaja, a favor de la score de Firepower, pero igual la presencia de Legatán, podría empezar a incomodar, un poquito más a sus rivales, ya son dos rondas al hilo, hay compras, pero empieza a haber jugadoras, con dificultad material, como le flose desde el otro lado, tan definitivas, son muchos recursos, del otro lado, están lejos de conseguir, una definitiva más Legatán, tiene solamente una, pero viene con un lindo panorama, por lo menos la materialidad, le da para poder recuperar, esta ronda, ay ay ay, yo soy ese oso táctico, viendo el chat, viendo esa gran flor, que es el chat, que nos ilumina, en nuestro camino, de, de casteo, ustedes son el tercer caster, eso no lo saben, ustedes tienen un gran poder, y poniendo una gran responsabilidad, dentro de esta transmisión, y hablando de responsabilidad, responsabilidad también tiene Firepower, de tirar este timeout, esta pausa táctica, porque se le estaba yendo de las manos, estaba reaccionando Legatán, a sus jugadas, estaba ya, haciendo la lectura correcta, desde la defensa, y se está cerrando esta brecha, de la que tanto hemos hablado, así que, evidentemente, hay que buscar, soluciones, a este problema, sí, 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 a pesar de que son dos rondas, solamente las que ponen Legatán, y todavía, están lejos, justamente de lo que dice este marcador, faltarían, dos más, para poder acercarse, saben que es posible, porque si le quitan la ronda, la mandan a la económica, tienen ya las dos rondas, totalmente al hilo, así que, no hay que dejar, este límite de dos rondas, es achicar, en cualquier momento, es como tener prácticamente, una ronda, te ganan una ronda fuerte, y ya te ganan la siguiente también, así que, tiene que empezar a fortificar, un poquito más, for power, no quiere que se le escape la partida, porque también es importante, pensar, en que después se viene, lo que puede ser, este último enfrentamiento, así que Legatán, no termina por levantar, pausa técnica, otra vez, no, momento podcast, yo no quiero jugar a esto, en el que, podcast simulator, loco, pasamos del Valorant, al Just Shading, de categoría, pero no, no, no sé qué habrá pasado, me imagino lluvias nuevamente, pero, pero nada gente, un Lotus que, una partida, una serie que estamos disfrutando, ya estamos, creo, me confirma producción, la última, la última jornada, en fase regular, por ende, bueno, se la tienen que jugar, no más, tienen que dar el 100%, independiente, si se clasifica o no, por ahí, en la interna, estábamos viendo, si clasificaba a Legatán, yo desconozco, no he leído, la verdad, todavía, como el panorama, que tiene Legatán, pero, clasifica o no, necesitan esta victoria, por último, por un tema moral. Sí, también es importantísimo, a pesar de que, no va a tener la oportunidad, en este momento, de poder clasificar, como bien lo mencionaste, creo que igual, aprovecharlo como si fuera, una especie de práctica, también, de acá en adelante, para también replantear, lo que se viene de acá, el sprint número 2, me parece importante, siento que igual, tener la chance, de jugar contra estos equipos, como una especie de práctica, también sigue siendo muy bueno. sí, 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 bueno, yo, 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 yo quiero que mantengan, no solo estas cuadras, sino todas, que mantengan roster, porque siento que el trabajo, se puede ver realmente reflejado, cuando no hay cambios, cuando mantienes a, a tu roster, digamos, principal, ante estas adversidades, así que, me gusta, me gusta, ojalá se mantengan así, en el script 2, porque ahí se va a ver, una real evolución, en todo aspecto, ojo con Yassie, lanzando la paranoia, por ahí el pogo, que le puede frenar la avanzada, al indio santo, lo que le pegó a Yassie, no tiene nombre, recarga inmediatamente, que linda es esa Phantom, Dios mío, y a quien la regala, aló, pero bueno, ahí está, lo que es justamente, lo que es la avanzada, poco a poco, furtiva de Firepower, encontrando estas puertas rotativas, como su punto de encuentro, frente al rival. Sí, buen, buen intercambio, por lo menos ahora, esta ventaja, para hacer valer también, un poco más, lo que es justamente, las pausas, para retomar esta partida, sacan a Yassie de ecuación, y vamos a ver a Mila, adelantada completamente suela, buscando estas eliminaciones, pero termina cayendo, igual que a Tarak, sea, la ventaja para la escuadra de Firepower, es que va a ser mucho más amplia, y no solamente esto, estamos hablando de, cuatro definitivas, para la escuadra de Firepower, mucha, mucha, mucha materialidad, para poder hacer frente, y tener sí o sí, por lo menos, una ronda en el bolsillo, aparece entonces ahora sí, el robo neuronal, así que toda la info, ha sido desatada, en las manos de Flossy, ahora se ve mucho más cómoda, la ley de Aneta, vamos la ley de Aneta, ahí está, carnalito, plantando, y me re encanta, cuando cantan eso, me gusta mucho, pero también está, la Firepower Neta, así que, vamos la Firepower Neta, haciendo de las suyas, azul, Dios santo, tremenda bala, y no, le hizo la del Ferral, le tiraron todo, pobrecita, no podía ver nada, Jotano, en esta oportunidad, sexta, para la escuadra, de las rosadas, Firepower, que se pone de nuevo, la ventaja, con tres rondas, con el doble, ante sus enemigas, y el cambio de lados, que se aproxima, y que podría ser peligroso, estoy muy, pero muy, expectante, del cambio de lados, y lo menciono mucho, porque es un mapa, muy atacante, y si Firepower, mostró esta faceta, estoy muy también, intrigada, a lo que puede hacer, la aviatán, del otro lado, si, 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 bueno, una posita, que la aviatán, no lo termina por levantar, del todo al 100%, más o menos, lo mismo que la pasaste, el favoro, en la partida antes, cuando dijiste, le hicieron la del Ferrari, dije, que lo cambiaron por un Twingo, no, me vino eso a la cabeza, le hicieron la desatira, eres una despechada, ¿estás? no, bueno, así son las tóxicas, las mujeres no, eran las mujeres, me pongo en mi plan de Viper, perdón, me lo atribuyeron en el chat, y no lo puedo quitar, todos pensando, no sé, y Francesco Virgulini, y tú pensando en un Twingo, no, que a veces un Ferrari, por un Twingo, estaba yo en mi cabeza, re pegada la canción, no, no, acá somos Team Shakira, y también, ojito, también somos Team de Loperator de Mel, que acaba de hacer una baja tremenda Ataraxia, que los está esperando para Ataraxia, por supuesto, Ataraxia lo que viene a hacer Lynn, a ver a quién Ataraxia, en esta segunda oportunidad, Mel, que no le permiten la visor, con el manto tenebroso, Dios mío, tenía un pick certero, y aún así se lo lleva, no, se quemaban las patitas, Pogo, que terminó siendo mortal, Tais, y esto no termina, porque justamente Blousey se pilla de frente, a lo que es Yacy, la salud, y también se despide al mismo tiempo, Mel con la triple baja, y está ahí, lo que puede ser su última víctima, a Jotaro, que se la lleva, la defusada y la cuarta, para el Leviathan. Vino fuerte, vino fuerte, vino fuerte, buenas iniciativas, Mel con el operator, castigando demasiado, Jotaro ayudándola para decirlo, porque la verdad, es que Mel también fue muy, muy participante dentro de esta ronda, aparece la cuarta, para la albioneta, manejando la vinteja, la verdad que es una partida, que todavía promete muchísimo, el Leviathan, que podría levantarlo, y si el Leviathan lo levanta, ya lo sabemos, esto se cierra en 2 a 0, pero me parece que es un resultado, difícil, frente al escuadro de Firepower, que tiene mucho para poder dar, mucho para poder sacar la luz, vamos a ver si, esta ronda solamente es una de tantas, o también, le da el inicio, a otro comienzo para el escuadro de Leviathan, dentro de esta partida, mapa de datos. Lotus, muy bonito, ¿te agrada Lotus, Tais? Sí, mira que no me gustan los mapas muy grandes, pero dentro de todo, prefiero esto que hacen. Ya, confirmo, totalmente, nunca pude, haber estado, tan de acuerdo contigo, Tais, siendo que yo te llevo la contraria, siempre estoy totalmente de acuerdo, de que hacen, debería ser eliminado el cobra, no, pero si, he sacado un buen tiempo, ya está viejito el mapa, hay que actualizarlo, mientras que tenemos ahí, lo que es la entrada, de la paliza, el monstruo suerto, ahí está, empieza a entrar con todo, Lin, Dios mío, alcanza a localizar, pero no del todo, cuidado, porque ya plantando, se encuentra Fantastic, la media vuelta, y lo que puede ser la encrucijada, de Leviathan, para esta retoma, se empieza a posponer, porque el planta ya fue efectuado, y Lin les está comiendo, terreno peligroso, ya sé que tiene, un poco menos de armamento, y de vida, como para poder hacer, perdón, menos vida, que puede hacer, hay complicaciones, el tiempo corre Tais, y Mel, que ya marca la primera baja, junto con el Roland Thunder, ahí le tiran el flash, y la foto está, y acá está, buena eliminación de parte, de Lin podría marcar, Flossy la doble, pero no venía, yo no paro, pero las patitas, que no puede ser absolutamente nada, Flossy castigada, y ahora solamente queda una, queda la tica, no queda nadie, no quedaba nada, de las buenas eliminaciones, de parte de Far Power, 7 a 4, el score, y preguntábamos, que onda, ¿qué onda va a la rendería de Tainé? es una ronda más, es una ronda que va a marcar, el comienzo de un cambio, claramente, vuelve de nuevo Far Power, a dominar, vuelve de nuevo, a seguir marcando, a favor del marcador, puede ser un 8 a 4, para el cambio de Glau, o un 7 a 5, o un 7 a 5, más remontable de 8 a 4, un poco más difícil, difícil, pero era lo que esperábamos, te lo decía, y es como, ya un 7 a 5, un 8 a 4, es como lo que pueden optar, para empezar a jugar, pero, pero, bueno, depende de la pistola, también hay muchos Far Power, en sí, y Far Power, insisto, está muy enojado, como a escuadra, dice nada, me quitaste mi split, yo te voy a quitar tu lotos, se hace de sencillo, y nos vamos al Vine, convertimos este mejor de 3, en un mejor 2, uno que mejor, pero todavía no hay nada cantado, pero si está cantado, la muerte para Lynn, doble baja, entonces para la escuadra, Far Power, la triple, entonces, que se le lleva, azul, 2 para 5, de la nada, ya no hay nadie, defendiendo, porque este amor es azul, como el brichazo, bueno, tenemos el manteo de la spy, donde carnalita hace la chamba, la rotación de Ataraxia y Nati, que tienen que ser en conjunto, para poder aprovechar, la chance del tradeo, se tiene que asomar, Fantastic, tiene un ángulo bueno, para sacar información, porque del otro lado, ahora tenemos Ataraxia, que se va, para la zona de las escaleras, debería apoyar, pasa el día, y se sale con la última, la castiga de Aline, por lo menos, para conseguir la eliminación, y el cierre, con este 8-4, el cambio de lados, a favor de la escuadra de Firepower, Firepower, entonces, poniendo con el doble de rondas, otra vez, nos vamos al cambio de lados, Pistol, que bueno, yo ahora mismo, o sea, por el bien de la trama, que se la lleva Leviathan, pero, no sé, no sé, Firepower viene fuerte, y se domina, con esta Lynn, avanzando, lo que es el 6-D-A, dominando, este pequeño fragmento, estaría interesante, pero hay que ver, por donde se la juega, también Leviathan, sí, 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 puede ser un resultado, un poquito más difícil, para poder remontar, y como le dice, en el chat de Gastón, un 5-7 sería óptimo, pero dice, 4-8 igual soy feliz, así que conformiste al 100%, no entiendo como rompiste con Ashley, en esa novela que están andando en el chat, pero bueno, alto chat drama, alto chat drama, alto chat drama, estoy así, con los ojos y por eso, Gastón y Ashley en el chat, loco, más novela por favor, mientras que tenemos también la novela de este partido, que es un amor y odio, es como, primero suelta el split, Firepower, y ahora quiere el Lotus, es toda una novela, y la que claramente es nuestra protagonista, es Lynn, ahí dueña de todos los copypastes, y también de nuestros corazones, y también del score, de esta primera mitad. Ahí tenemos a Lynn, entonces el pan para el mendigo, aprovechando esta oportunidad, con los 307 de ASI, 12.3 de K, de Alevar, que una jugadora, con un impacto brutal, bestial, aprovechando la escuadra de Firepower, saliendo de nuevo flote, después de esa primera partida, dolorosa y difícil, pero acá vamos a tener una cara, completamente diferente, con este 8 a 4, el cambio de lados, resultado ya muy lindo, mucho más avasallante, para poder cerrar, y llevarse el cierre, así que acá estamos viendo, de verdad, una escuadra de Firepower, que funciona muy, muy bien, que se levanta, que trabaja en equipo, que aprovecha esa situación, y dieron lectura de cómo, también, llevar adelante la partida, que se le iba escapando, desde otro lado más, en este mapa, le vino bien, y eso que arrancó, de ese lado también, la verdad que estuvo bien agresiva, veremos ahora el cambio, si termina por favorecerle o no, Firepower a la defensa, es el lado más difícil de este mapa, podría aprovecharlo, Leviatán, para poder remontar la partida, exacto, pistol y todo, que tienen que sacar a su favor, ya para que empiecen a tener herramientas, en la remontada, tenemos ya, lo que es la posible formación, ahí, a ver, puede que se la jueguen en el C, pero ahí le cuero también, por parte de Firepower en el C, al dominio también, con lo que viene a ser, este, esta falla sísmica, ataraxia que queda atrapada en la torreta, que advierte, si lleva una baja tremenda, tremendo, también lo de Mel, doble, fantástica y rescata uno, la del orgullo, pero que costona, que acaba de pasar, o sea, a ver loco, explícame, 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 como que la defensa avanzó, y el ataque, las atacantes se quedaron en base, mataron en base loco, mataron en base, y bueno, así la cosa de la mapa aterro, viste, mapa aterro era así, y los otros tienen que venir a jugar, tienen que venir a buscarla, no aguantaron, mucha desesperación, y bueno, querían bala, querían plomo, y acá lo tienen, así que, buena ronda para Leviathan, esa es la explicación que te puedo dar, 10-4, nos vamos a la siguiente ronda, nos vamos a la siguiente ronda, muy rápida fue esta, pero bueno, al menos pasó la condicional que quería Leviathan, que era ganar la pistola, así que, primera misión cumplida, ahora es llevarse esta, que también puede ser un problema, pero nada, me re gustó, me re gustó lo que acabo de ver, y por ahora, se mantienen todavía, muy plasmadas, en la zona, en el Rafaun mejor dicho, pero se la van a apostar al C, donde ya están limpiando, con lo que es las acechadoras, de Fade, cae también, el tormento, ahí se fue estuneada, Mel se tiene que retroceder inmediatamente, cae Carnet, cae en todo, justamente toda la patrulla, anti plant, mientras que vemos, como las rotaciones son efectivas, se está anclando, con toda Ataraxia, para llamar a sus compañeras, y que vayan, al site de E, donde está totalmente limpio, Pau Patrón, le dije a la patrulla, siempre, Pau Patrón, y así tienen que trabajar en patrulla, Mila, como vos lo mencionaste, hay que demostrar, ese trabajo en equipo, que termina siendo muy, muy fuerte, y no es solamente una metáfora, dibujos animados, esto ya es real, dentro del Baron, también se ve reflejado, pero por ahora, lo importante, el dominio, de la entrada de Levi, a Tanya, plantando el Spike, con 6 de B, que se pone completamente, de color, la romiga, veremos como se viene la rotación, de este lado, aparte el estudio, pero mira por las espaldas, a Tanya, nadie la veía, limpia la primera, no, no llega a hacer nada, Tanya, delante de la posición, y tengo que su convenio, la Puyi con ella, y hubiese sido, tal vez, un poquito más interesante, pero Flossi sigue en pie, Fantastic, en el camino, termina cayendo Regi, es el 2 para 3, desventaja, tanto material, como numérica, lo tiene que aprovechar, pero Fantastic, que pega con esa pistola, una bestia total, igual Nati, castigada, finalmente, para hacer la ronda, para Ligetan, 6 a 8, y se achica la diferencia, 6 a 8, solo dos rondas, entonces, mi querida Thais, para que por ahí, se ponga buena la cosa, y mira, llegó Romeo en chat ahora, Romeo 7, con comandante Toddy, a darle buena suerte, a Fantastic, simplemente épico, crossovers, que me encanta, dentro de Game Changers, hay equipos apoyándose, entre sí, en este caso, integrantes, 6 a 8, tenemos compras completas, para, bueno, para Fair Power, pero, se salva también, y le vetan, tienen una guardia, tienen ahí una phantom, así que pelea, podría haber, en efecto, a ver, bardo, se van a, agarrar las piñas, lo que es el set, mientras que caen las acechadoras, limpiando lo que son los cables, los fulgores, las carcasas, las granadas, las calilas, las mojos rojos, activan todo, y terminan corriendo, a los que son sus rivales azul, que podría ser la víctima, pero mira, como Nati empieza a limpiar poco a poco, no les da chance alguna, la levianeta, a poder responder, a las rosadas, en este caso, y lanzan al carnalito, porque esa es tu misión, lo que tienes que defusar, mientras que empieza la remontada, la retoma, por parte de Firepower, en lo que es una situación crítica, hasta el momento, si, ahí está todavía, la desventaja para manejar, a favor de la escuadra, uy, de Leviathan, que cada vez le hace mucho más simple, solamente quedan dos, ahora estaba defusándole, sacándole el espagno, se lo permite, eliminación total y final, a favor de la levianeta, 7 a 8, increíble, Mila está levantada, muy fuerte de parte de Leviathan, que arranca desde la ronda de pistolas, no se podía quedar, si son tres rondas consecutivas, no había posibilidades, para la escuadra, que fuera el favor de ese presidente, no había chance de guardar absolutamente nada, leídas como libros, como dicen por ahí, la verdad, que gran impacto, que viene teniendo desde el comienzo de las rondas, el plantado se te puede dar, pero el post plan también hay que controlarlo, y para la escuadra de Firepower lo mencionamos, el cambio de laos era bueno, los números eran buenos, pero este KM también podría determinar justamente, que el otro equipo tenga la ventaja, porque se viene del lado mejor, la levianeta, que otra cosa muy importante, Mila en el camino, ¡Uy, uy, uy! ¡Para, para, 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 para! ¡Ponele freno de mano! ¡Ponele freno de mano! ¡Que de Lynn se acaba de tirar hacia su propia muerte! ¡Fantástico! ¡Que daba la mitad de vida, pero mejor retroceder, está demasiado peligroso, Mila! Yo soy Lynn Birbolini, ¡Pah! ¡Chocaba de pana! Cuidado que también chocó las balas, Azul en este caso, llevándose la cabeza de Nati Jotaro, también respondiendo frente a lo que es la iniciadora, de Firepower, activando lo que puede ser la fuerza giratoria, para poder asediar con todo hacia el side, mientras que por la retaguardia, se podría aproximar Flossie, junto a Reggie. ¿Serán localizados? ¿Podrán hacer una retoma? ¿Hacer el milagro del 2 para 4? Véalo en el siguiente capítulo, porque la spike ya está plantada. Defensa, 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 lo que se viene, para lo que resta de esta ronda, termina que haciendo rezo, y solamente queda Flossie, ¿qué más decir en una ronda, en donde no hay materialidad, y donde no hay mucho más para pelear, estar claramente cantado para la Levaneta, con mucha certeza, con mucha contundencia, tres jugadoras en pie, panorama más que favorable, consigue el empate del marcador, se achica, lo decían por ahí en el chat, me conformo con el 8-4, y realmente Leiratán ha logrado levantar, recordemos que ya se llevan también ese primer mapa, así que están mucho más consolidadas, para lo que resta de esta partida, y para esa remontada. Y lo importante que nos quedaba en el tintero, el capítulo número 3, Gastón, dejamos de hacer la novela peleando, y la dice, te perdono, pero no vuelvas a cambiarlo por un trapito. ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¿Qué onda? ¿Qué onda ese plot twist? ¡Épico final! ¡Épico final! ¡Ya! ¡Bésense, loco! ¡Ya bésense! ¡Da igual por quien te cambie! ¡Ya da igual! ¡Bésense, amense! El amor es uno solo, la vida es una sola, ¿ya? El valor andando de personas, ¿sabes? Pero bueno, ahí está lo que vi... No, no, no sé. Dudoso de eso. ¿Eres un bot? Creo que no. Mírate el ombligo. ¡Ay, caen todos los pececitos! Que la definitiva está totalmente desorientada. Lee termina siendo asesinada a diestra y siniestra por su rival. En este caso, Mel Fantastic, también que hace lo propio. Tremenda la baja, pero responde a ellas inmediatamente. Dos para dos. A ver cómo termina este capítulo número 17. Espalda, tenemos una situación de empate, empieza a apretar el tiempo, Lidia Tan tiene que ir a plantar, por la espalda viene Rezi, por la espalda, como tu amiga traicionera, tenemos de la toda la información, el rubro normal a favor de Flossie, termina por plantarse el espalda, ¡Ay, TP! ¡Y chao! Chao, chao, adiós, quizá mañana, estando lejos, la defensa. Quedan 30 segundos. ¡Ay, ya! Ya, mirad, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Perdón, perdón, es el clima. Es que yo, 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 a veces provoco esas cosas, Tice, como que, no sé, de la nada la partida se vuelve loca, pero ahí está entonces Flossie cerrando la ronda y le va a dar la novena a Firepower, una ronda que necesitaban con mucha fuerza, Tice, ¿por qué? Porque estaba ya complicado, o sea, le estaba cerruchando el piso, así como, ¡Ah, oye, oye! Como que yo te la puedo ganar, como que te la puedo cerrar acá, dijo Leviathan, y bueno, Firepower dice, no, no autorizo, novena para ellas entonces, la defensa que agarra, hay una mínima ventaja a favor, y que tiene que aprovechar lo que se le venga ahora, en factores económicos, en factores de ultimates, entre otras cositas, pero en factores económicos al menos, se mantienen en paralelo. Mira que la verdad, a mí le estaba muy buena la yerba que me diste antes de empezar la partida, ¿eh? Está espectacular, te digo, la verdad que empecé con un flow diferente. ¿Qué onda? No, no, gente, no, yo no hago esas cosas, yo no hago esas que seguidas. Son suyos motivacionales. Yo estoy un poquito volada de naturaleza ya, pero, hay días y días, ayer por ejemplo, yo estaba re tranqui, y hoy, y bueno, me comí un buen plato de poroto, había lluvia, por ahí su energética, viste, para despertar el tutito que estaba fuerte, bueno, y terminaron pasando cosas. Así es la vida, así es la vida, como la partida difícil y peleada también, por supuesto, pero lo más importante, 9 a 8, la entrada que es bestial de parte de la escuadra, tienen todo dominado en la defensa, y la defensa viene con un poquito más de delay, miren la. golazo, gool, entonces el roquetazo, de Mel que pasa de largo, en ETA, a todos nos pasa esa definitiva, pero cuidado también, porque se empieza a adentrar con todo en la defensa, quiere hacer de lo propio Firepower, lanzando al vértigo y a todos los animalitos posibles, cae el zoológico, cae la carcasa de pintura, y también enfrente su miedo, la pesadilla loco, enfriéntelo, por favor, uno de vida tiene Fantastic, producto de esta última, me lanza lo que es el electro rebote, pero no termina de ver del todo, nuevamente Ferrari Picking la termina frenando, loco, tremendo nerfada, le está pegando, a lo que es el Ratchet de Link, pero Fantastic, Dios santo, lo que pega, vamos, let's go, let's go, cae la réplica, le pega una bala directa, la cabeza intenta difusar, pero ya el tiempo, termina siendo su peor enemigo, se mueren todos, producto de la Spike, y es la novena, para Leviathan. Ahí estaba, ahí estaba la explosión, y vuelve la Levianita de nuevo al curso, no se le puede escapar absolutamente nada, pelea contundente, pelea constante, uno para uno, uno para uno, ya increíble, igual que el de la Tanger, levantó este resultado bastante fuerte de este lado, se nota que es un lado que le favorece demasiado, y que va a poder seguir, mantendiendo probablemente, esta situación de rondas buenas, y de rondas un poquito más fuertes, sin lugar a dudas, pero lo cierto, es que el time out, en el camino de parte de Fair Power, necesito encontrar, justamente también un poquito más, la comodidad, y sabe Fair Power, que se le puede escapar mucho más, en este lado que en el anterior, así que es importantísimo, esta pausa que acaba de meter, en la escuadra defensora, necesita volver a restablecer, si necesita que esta paridad, se despegue de alguna manera, porque aparte que acá, se pierde la partida, y se pierde el match completo, así es, o sea, está muy ajustado, lo dice Crono en el chat, y sí, muy ajustado, yo creo, hay bank, hay bank, yo banco, pero, a ver, como te lo explico, es un Fair Power, que va segundo, en la tabla, es un Leviathan, que partía con mucho potencial, que se pitaba con un equipo favorito, regresivamente, terminaba tabla baja, y que pase esto, es llamativo, ¿por qué está pasando esto? pasó más o menos, algo similar con Cruzados, ¿te acuerdas? sin la victoria, pero sí con un score por ahí, mejor de lo que muestran, generalmente, entonces, me causa mucho, mucha intriga, el hecho de que, como que los equipos, despiertan, ya en las últimas jornadas, ¿qué está pasando? es como un tema de, tal vez una retroalimentación, asimilan las cosas ya, cuando básicamente, no hay nada que perder, y eso igual es como preocupante, ¿no? pero hay que tener cuidado, aún así, Leviathan, un equipo para mí, muy fuerte para lo que es el split 2, así es que mantiene, este roster, así que, anoten ahí, clippenlo, hay bank, pero bueno, 9 a 9 el marcador, no tiene armamento, la escuadra Firepower, tiene solo una Bulldog, Bulldog Hero, por parte de Flowsy, a ver si le sacan provecho, mientras que Rechi, intenta frenar el paso, saben que por ahí, pueden pasar hacia el B, o si no, pueden rotar por la puerta de giratorio, y que parece, va a hacer todo lo contrario, saben estar para atrás, se repite, dice no, perdón, era un saludo, Nati, que se lleva la vida de Lin, y una Lin que no le ha salido, casi nada, a Thais, papá, que locura, lo que acaba de pegar, solamente con la serie, y para poder goler, y castigar en el camino, en el 3 para 1, nuevamente situación, defensa, clave para Flowsy, para la última jugadora, que nada más tiene para hacer, desde el plano celestial, 10 a 9, a favor de la escuadra de Lidia, tan, saca la diferencia, inclusive después de la pausa, de los rivales, pero bueno, no había mucha materialidad, exacto, no había mucho más que hacer, replay por si se lo perdió, es que ya, ok, retrocedían, todo bien, todo chill, todo tranqui, que pasaba acá loco, acá, esto fue criminal loco, criminal lo de fantastic, y el resto en realidad, que es, historia, ataraxeados, explotadas las fikes, listo, GG la ronda, go next, pausa técnica, otra vez, no, ya basta loco, ya habrá pasado, a ver, señor director, tiene chisme, tiene chisme o no tiene chisme, señor director, estoy atento a sus comentarios, esto es algo único, muchachos, tienen que disfrutarlo, la experiencia latinoamericana, de las pausas cínicas consecutivas, dentro de una partida, solo pasan a cada lado, la transmisión de United State, una transmisión esa de la de MIA, ahí no hay pausa, no te preocupa para nada, así que acá, el único lugar donde pueden disfrutar, estos pequeños pasos, para que ustedes, vayan corriendo al baño, vayan a buscar algo, para tomar algo, para comer, y vengan en cuestión de segunditos, porque acá las cosas técnicas, son un poquito más recientes, pero son rápidas también, no podemos perderlo justamente, chisme, qué pasó, se le creó la pesean a ti, mucho flow, es que no soporto tanto, no soporta, no soporto, y la que soporte, no, no soporto el pesean a ti, dijo, loco yo no puedo soportar, que tú vayas 14 a 14 esta partida, no te lo puedo permitir, te tengo que nerfear, así que me voy a pagar, eso dijo el pesean, y se le crecheó, y bueno, aquí estamos, esperando, y viendo, esperando, y viendo, ¿viste Phineas y Fer? ¿cómo la ves? Sí, 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 es una canción de Phineas y Fer, ¿viste? Como la de, ardillas por doquier, hay ardillas por doquier, y es el primer mapa, te digo, el primer partido encima, no fue el segundo, pero el primer partido, la primer serie, pero el segundo partido, de esta primera serie, que puede terminar acá, o sea, si es 2-0, nos iríamos, nos iríamos rapidito al norte, pero si es Decider, vamos a tener un rico vine, que a mí me encanta, mi mapa favorito, así que los invitamos, a que nos comenten, en este podcast, de Game Changer, cuál es su mapa favorito, partiendo por el tuyo, Thais. Y bueno, mira, mi mapa favorito, es el mapa de Pearl, porque nada, siento que tiene un poquito, más de gráficos diferentes, tiene colores azulcitos, tiene un poquito de agua, complementa demasiado bien, con el hardware, que es mi pick principal, así que, mi pick principal, lo puedo usar ahí, si lo uso en otro mapa, me putean, así que nada, estoy contenta con el Pearl, que no está en el competitivo, ahorita mismo, así que Ryo, por favor, por hacer algo, quita ese maldito base, ni ponerme Pearl, gracias. O sea que nacen, o sea que nacen, hoy gente, no autorizo más, hacen, lo que es, lo siguiente, por favor, por favor, si quieren me devuelven, fractur loco, yo a fractur lo detesto, pero, ahora de esto, mucho más hacen, dame un fractur, siempre dame un fractur, pero quítame el hacen, loco, por favor, por favor, o nerfeame a todos los que están fuerte, nacen, para que cambien la, la composición de una vez por todas, es una otra, y una la veo más factible, que quitará el mapa, y esa no es el marcador, seguimos con la pausa técnica, mientras que vemos a un oso táctico, descansando de lo que es, la roca de la playa, una playa bastante cálida, mientras que el elefante, todo, todo enojado, dice, che loco, yo quiero unas vacaciones, ves que ese oso táctico, puede ir a la playa, yo no, tengo que estar aquí, sentada de pana, laburando, ya estoy harto de la vida, adiós, muy cruel, y chao. La gente está pidiendo que en el que entra, no sea la novela amorosa, porque necesitan un poquito más de novela, que sí. Necesitaba rellenar, por favor, cuéntenos, no sé, sus infortunios, 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 perdón, amorosos, no sé, alguna cosa, ahí, media, media, que nos quieran contar, mientras que también vemos, la secta de animales tácticos, rezándole al todo paredroso, y supremo, eso táctico, pero más allá, y que te puede dar la victoria, se la arranque, y que te puede sacar de bronce. Usa táctico que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nosotros, tu vandal, danos hoy, el aim, como el pan de cada día, y no la pena del mendigo. Ya loco, ya va a estar, no puedo, no voy a parar. Pausa, pausa, antes de que esto se vuelva peor, adiós, pausa. 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 Estamos de vuelta, gente. volvemos con este tremendo partido Thais y es que bueno ya volvió el PC entonces a lo que es su normalidad y vemos como justamente empiezan las acciones en el side de A con el muro con el muro entonces tóxico de esta Viper preparándose para ser lanzado y por supuesto a sediar este si volvemos volvemos después de la pausa le hacemos mucho a la gente que está acá acompañándonos en esta transmisión seguimos adelante en la segunda partida de esta serie al mejor de tres de la primera es una mejor de tres tenemos mucho más todavía por delante nos queda otra serie más que es la de la región del norte así que vamos y de frente 10 a 9 la ventaja favor de la escuadra de día de atrás tuvo un crasheo de PC en el camino pero ha vuelto le hicieron la RCP la PC volvió así que volvimos de nuevo también a la partida para poder disfrutarla tres definitivas para la escuadra de censura dos definitivas para las atacantes gracias por estar bancando desde el otro lado y disfrutando lo mejor de esta partida ojo con la de la entrada de Farah hacia la zona de que se podría sacar información bastante relevante también este cierre de parte de fantástico y no era sólo información era también castigo era era cerrarla no desinstalar el juego loco ahí está entonces lo que está la victoria temporal en esta ronda para lo que es leviatán con una más en sus filas podrían hacer maravillas far power entonces haciendo de las suyas cuidado con esto link que está tratando de frenar un poco el paso acá el tiburón sin no termina impactando en nadie pero reche se lleva a su espejo malvado jota lo que también termina encontrando muy bien a las controladoras rival va a plantar la espexola no le importa nada se moviliza rápidamente el equipo para poder suportearla en caso de ser necesario y flow si junto con el resto del equipo de leviatán van a buscar esta retoma óptica porque ya con la contención se está complicando un poquito el panorama tais se pone difícil demasiadas utilitarias dobles de hecho para poder controlar al 100 por ciento no solamente la condición sino que también le fue sabía pero ya muchos recursos implementados de leviatán para poder asegurar esta ronda y esta ventaja al tiempo que empieza a escasear de este lado puede aparecer la presencia de la recibe definitiva de infrantastic la paliza que agarra alguien parece que podría ser así pero rápidamente ejecutan escuérdense con las dobles de limitaciones solamente queda una no quedan dos quedan y azul todavía que vuelve de nuevo corre por los seres muy bien muy bien a la velocidad que se fue para poder ejecutar el tiempo no le daba no la podían de usar 11 a 9 a favor de leviatán tremendo y se monte es un montón 4k para jota lo que se pone en la cabecera de esta marcador personal 16 12 su score entonces y brutal no vemos la repetición por si se lo perdió plantó las pico y bien juega en turno a la visual de esta spike y no no sé no sé en realidad nada nada mal o sea tira el tormento revela estaba a la mitad y eso no fue impedimento para asomar y poner una a rival a dos ronda de diferencia para power que determinar nuevamente el link con lo que viene a ser esta sobrecarga pero la borde dura la va a frenar en seco dios mío link que ha estado siendo conteriada toda la partida una neón que no ha podido hacer agresivas si ese no no se encuentra todavía por lo menos con esa habilidad perder la definitiva no terminar por conectar se le podría escapar en cualquier momento pero mientras tanto todavía tenemos su partidita en juego ronda en juego también 11 9 ventaja por dos tantos y ya se acerca también a dos tantos del cierre las cuerdas delidad dejan económica por lo cual tiene la chance de poder marcar ese negocio no es sin lugar a dudas tiene una muy buena posibilidad vemos igual si la defensa le puede sentar cara al asunto pero si obligada a retroceder no ven la posibilidad no la materialidad no se puede encontrar eliminación de parte de nati con la entrada de los 1 de prega solamente queda una jugadora y la fron táctica en 1 para 3 situación de clase difícil y plantada plantadita el tiempo corre 40 segundos aproximados para que detone justamente ataraxia no se lo va a permitir una retoma que simplemente no se dio porque leviatan hizo todo bien punto de mapa y de serie para el dragón andino para las dragonas andinas en este caso para la ley bien está 12 a 9 puede poner el 2 a 0 en la serie lucha que lo necesitan moralmente lo necesitan un montón así que no vendría para nada mal está esta victoria igual recordemos que firepower ya está clasificado a playoff técnicamente así que ellas técnicamente no pierdo nada pero es leviatan que nadie está jugando al 2 y al 3 con los puntos 6 si fuerte fuerte leviatan se levantó muy muy contundente ahora para poder cerrar esta partida sin lugar a dudas lo mencionamos ya puede aprovechar la baja material del rival pero ahora el castigo lo tiene que dar del otro lado de la escuadra y firepower igual la puede volver de igual manera al nati ojo por ojo diente por diente adiós a las duelistas dentro de esta ronda vamos a darse igual sus compañeras las que quedan en pie todavía pueden terminar de decidir la de definir a favor de la escuadra de la idea tan recarga reciba bueno lo que puede hacer este curso de futuro en la 6dc pero todavía hay tiempo el silencio que canta puede ser una jugada a doble tiempo o mejor dicho una rotación efectiva de parte de la ley aneta entonces le vianeta a un punto de ganar que a veces en veces la última ronda es la más difícil como solemos repetir mucho en este está bien changers ha pasado ha pasado antes así que tenemos bases para decir esta frase esperemos que no por leviatan por este 2 a 0 al power que también puede llevarse el overtime porque no ya lo ha hecho antes así que es cosa simplemente estrategia y depende netamente de ellas mismas 10 de 10 la serie hasta el momento me gusta mucho lo que hemos visto por ambas partes por ambos conjuntos pero me quedo con este que está despertando poco a poco y que esperamos ver esto más seguido cuidadito con flow sí que por ahí localizó muy bien lo que puede ser la entrada hacia el b y termina pasando sin ningún miedo nati va a plantar film ahí con chacalaca de la spec plantada para atrás y el post plan que podría ser bueno caen los mantos cae también lo quiere ser la arma bot la torreta que advierte pim 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 haciendo la suya se localizando muy bien ahora todo depende de la defensa si todo queda completamente de esos mandos acondicionados por ese tiempo obligados a salir a buscar el parece el dice de cobertura también el ojito para sacar información a la rotación la comida fantástica con una buena con dos buenas empieza el defuseo que les paga el carnalito no lo pueden sacar o lo pueden quitar no te lo puedo creer le cortan la mitad y ahora sigue eliminaciones que son buenas y cuando no te quedan dos jugadores por estar en coma nueve bebida y 39 para flossy muy tocadas pero queda solamente una inflación que la selva para el escuardo y fuerte power y doble dígito para ellas y siguen respirando en la partida respiran entonces ahí con el oxígeno al punto pero lo hacen y van a seguir peleando en lo que viene a ser este lotus mapa selección de libia tan cabe destacar pero aún así no es impedimento para ellas porque quieren llevarse el mapa a toda costa para mandarnos a un recobain un recobain para marroquí no me quejaría tampoco la verdad pero ahí está la repetición nuevamente el dominio de lynn que funciona a medias pero termina haciendo justamente lo que hace fantastic y esta jugada en b lo que le da la real ventaja a la escuadra de firepower vemos que sucede ahora lanzalorbe quiere por ahí lurkear me gusta ese muro podría infiltrarse súper bien con lo que es la viper pero no van a tratar de primero localizar la información correcta de ver dónde está jugando este esta dupla de dominio que se lo ven con la planeón de conseguir la info correcta siento yo que el levitán puede ser cositas bonitas pero no a este preciso instante no hay muertes sino solamente en marcar una especie de fake o tratan de ingresar hacia lo que es el side b no ven la chance y ven muchas utilitarias para claramente una posible rotación así que de frente se van al side día donde solamente hay una jugadora que es fantastic igual protagonista de las dubles bajas protagonista de los comienzos de recibos y acá les daba la bienvenida a la primera la eliminan tirales para que el piso momento en el que le meten recupera instantáneamente pero igual tienen que seguir abriendo los espacios sigue marcando el lugar busca el uno para uno para acceder sin lugar en el entiendo 6 de pero no castigaba solamente nadie muy bien frenado el flash que no tiene aprecio a sentar a las jugadoras tenemos a flos marcado la posición con la cámara espía delata todo y se le acaban de filtrar para este 6 de aonde el spike acero plantado plantadísima y ahora sí puede ser la última ronda flows y que empieza a comer por la zona de sin salida lanza lo que viene a ser la granada de nano enjambre ataraxia que tiene un rol importante en lo que viene a ser esta posible última ronda la cae los electro rebotes link que quería la baja no la consigue mel con la primera pero flows y hacía la vendetta vengando a su compañera ataraxia entrando junto con lo que viene a ser su equipo pero flows y lo que acaba de pegar pónganse a una por favor porque las balas van directo a la cabeza y la décimo primera va a quedar justamente para fair power hay pelea por delante y parece que todavía tenemos la posibilidad de irnos a un tiempo extra en caso de no ser suficiente tremenda partida tremenda remontada presencia de parte de fantástica y de flos y con trabajos muy buenos individuales que están siendo muy determinantes para poder tener esta ventaja agua y mientras tanto vemos una remontada muy fuente fuera time out de parte de la escuadra de la vida tan necesario no supuestra la partida y este ronda ya te condiciona de acá te vas a la verdad así que así o si necesita algo diferente está bueno igual el tema puede bajar un poco las revoluciones a la escuadra de fair power y si hay que calmar un poquito las aguas puede ser un over time por ahí lo dijimos no no con tono de mofa gente con tono de verdad con seguridad porque es un fair power que lo ha hecho la verdad pido perdón pido perdón no se me dije pero es que lo ha hecho antes entonces por ahí mejor ponerle un freno en caso de que llegue a pasar ahí está entonces el tiempo a ver que terminan conversando las chicas lo que mejor le funcionó a leviathan fue la espera jugar lento sacar la info ver si eliminan a una porque fair power tiende a pecar sobre todo con lean de adelantar y termina siendo esa primera baja la que les da muchas victorias a leviathan la baja de lean en primera instancia cuando eliminan al lean tienen ya mucha más certeza hacia dónde pasar y hacia dónde hacer como este patín del loto porque es un mapa amplio tiene tres sites entonces tienen muchas opciones de jugar y encontraron en el momento es clave al al momento de comunicar por parte de las chicas y sobre todo de la igl sí también siento que está aprendiéndose muy muy fuerte la escuadra de fire fantástica no tiene miedo no está aprendiendo los desafíos pero sí que está siendo muy efectiva para cerrar los golos también dos jugadores que se han levantado ferozmente para poder encontrar nuevamente el espacio para ellas después de pausa abrimos como ejecuta la escuadra de libertad que estoy demostrando su perspectiva si te soy de aia que la recibe demasiado bien doble y me sirve parte de la tana parece que no quiere o parta en triple skill para ley de atán y dos de ellas en las manos de nati ahí están a ti a ver qué funciona entonces con lo que es la controladora de leviathan muy expectante a lo que viene a ser justamente este plantado lo consigue de buena forma cinco para dos ayayay es complicado entonces todo el sistema que tiene firepower con sólo dos fuerzas a saber flows y rey y una misión importante pero no con el tomba de eval loco que criminal ahí estaba mel con la baja tremenda ahora sí sólo queda rey y un sueño de fusar la leca de todo dios mío no le dieron la oportunidad y si tenemos victoria 2 a 0 para el leviathan cerrado entonces este desafío la victoria es para la leganeta que termina por cantar esta oportunidad más distinta más allá de que esto no termina por posicionar lo mejor ni peor dentro de la tabla por lo menos da un cierre distinto de este split también y de lo que puede llegar a demostrar de cara a la sprint número 2 me gustó mucho ese performance siento que me hubiese gustado también verlo más desarrollado a lo largo del sprint número 1 pero la verdad me quedo complacida de ver que tiene una cara muy distinta que presentar y que puede ser un poquito más difícil para los equipos volver a encontrarse con esta la leganeta totalmente reformada y totalmente mucho más fortificada fortificada totalmente así que esperamos que las partidas que vengan y si es que logran clasificar porque todavía está como veremos eso sea con este mismo ímpetu no con esta misma fuerza que mostraron el día de hoy que era algo que sabíamos que podía ocurrir pero que tenía que ocurrir bastante loco pero me gusta me gustan así este resultado contra firepower porque también les da un tirón de oreja las chicas de firepower para que puedan analizar qué ocurrió en esta serie que lo puedan pulir de cara a los playoff dicho eso nos despedimos de momento tais un gusto como siempre estar en los micrófonos contigo pausa y nos vamos y 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 ¡Gracias por ver! 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 Ventara y Madryn persistence ¡Gracias por ver! Cuéntanos un poquito respecto a eso ¿Cómo te has sentido tu evolución como jugadora hasta el día de hoy? Sinceramente como que al principio fue muy estresante porque unirme a uno de equipos donde todos somos muy diferentes todos jugamos de formas diferentes fue como muy complicado encontrar como un equilibrio pero hoy en día me siento mucho más tranquila por ejemplo cuando hubo como un descanso de dos semanas tuvimos muchos cambios Yo pasé a hacer la IGL Y eso para mí fue como una Presión al principio Pero hoy en día como que Trabajándolo día a día Estoy empezando a sobrellevar un poco Y a cada día estar como Más confiada y más tranquila Porque al fin y al cabo Es más fácil cuando por ahí yo controlo el game Y puedo hacer exactamente lo que yo quiero Y tengo Esa libertad como golista Y entonces nada Yo súper feliz sinceramente Gracias Bueno felicidades Mel Sabemos que ha sido un trabajo duro también Poderse adaptar a este split Y sacarle esta serie a Firepower A pesar de que no se va a dar esa clasificación Yo creo que suma demasiado Y ese es mi comentario también al final Bueno ok listo sabemos que no se va a llegar a clasificar Los playoff pero creo que Este Leviathan pinta bastante bien Para el clausura ¿no? Como que ahora se ve un poco distinto A como comenzaban las cosas ¿Cómo lo ves tú? Sí yo siento que sí Que a partir de ahora Las cosas solo van a ir en mejora No creo que No creo que vayamos a tener resultados tan negativos A partir de ahora Y es lo que espero Así que nada Eso Dale con todo No más Y si vienen buenos resultados Seguramente Ahí está Gracias Genial Mel Si querés mandarle un saludo A la gente que las está viendo A la gente que le hace el aguante A Leviathan Game Changers O que las apoya a ustedes como jugadoras Es todo tuyo Toda la audiencia que las está viendo del otro lado Dale Un saludo a mi familia Que siempre me están apoyando Siempre están mirando todos los partidos A mi equipo Que son literalmente un pilar fundamental para mí en este momento Que están todos los días conmigo Apoyando y confiando en mí Muchas gracias por eso Y nada A todos mis amigos Javi Todos los que siempre me han apoyado Muchas gracias Genial Mel Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones por esta victoria Y bueno Nos estamos viendo más adelante Te mandamos un beso enorme Adiós Besos Chao Bueno chicos Llegamos al final de lo que es la primera serie La serie del sur Termina Leviathan alzándose con la victoria En un 2 a 0 En contra de Firepower Pero quédense porque todavía nos falta el norte Así que nos vamos a ir A una pequeña pausa Pero quédense Que en unos minutitos Estamos de vuelta Con toda la serie del norte Adiós 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 Adiós